Slavok Sisek cuenta una interesante historia de los tiempos en los que existía el muro de Berlín. Un tipo vive en la Alemania Oriental y es enviado a trabajar a Siberia. Consciente de que la censura va a revisar sus cartas, les dice a sus amigos, establezcamos un código. Si escribo con tinta azul, lo que os cuento en la carta es verdad. Si escribo con tinta roja, lo que os cuento en ella es mentira. Al cabo de un par de semanas llega la primera carta. Está escrita íntegramente con tinta azul. Y dice así, amigos, la vida en Siberia es maravillosa. En los supermercados podemos comprar todo tipo de alimentos. En los cines podemos ver maravillosas películas occidentales. Nuestros apartamentos son grandes y lujosos. El único problema es que es imposible encontrar tinta roja por ningún lado. Encontrar tinta roja en estos días es difícil. Se impone un relato único escrito en tinta azul. Incuestionable, indeleble. Con tinta azul se ha escrito el relato de esta crisis. Se nos hablaba de ella como un fenómeno de la naturaleza. Como si de un huracán o un terremoto se tratara. Como si no hubiera responsables en la debacle. Se hablaba de los ajustes impuestos con la excusa de la crisis con un determinismo implacable. Nada se podía hacer. Esa era la única senda a transitar. No existía alternativa. Los que generaron la crisis impusieron las condiciones y cargaron el peso de los ajustes sobre los ciudadanos que nada tenían que ver con su origen. Se nos dijo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. El acceso a una vivienda, el trabajo digno y bien remunerado dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Cuando no un problema, como para algunos el acceso al empleo de las mujeres. Según datos del CIS, el 30,3% de los españoles ingresa menos de 600 euros al mes. El 44,5% menos de 900. El 58% menos de 1.200 euros. Pero estamos recuperándonos. Recientemente, el FMI pedía a España que se rebajen más los salarios. Pero estamos recuperándonos. Por poner un ejemplo, los contratos en la hostelería, el sector que más empleo genera, beneficiado, entre otras cosas, por los récords en la entrada de turistas al país, ocupan un 24,5% del total de los trabajadores, el porcentaje más alto desde que comenzó la crisis. Sin embargo, su salario medio supone un 39% menos que la remuneración media. Pero estamos recuperándonos. Se cuestiona el estado del bienestar, se recorta en sanidad, la ley de dependencia se convierte en papel mojado. Pero estamos recuperándonos. Hace ya 25 años compuse una canción titulada Papá, cuéntame otra vez. Y ahora me acerco a la edad que tenía mi padre cuando la canté por primera vez. Junto con mi hermano Daniel, intentábamos hacer una canción que supusiera una bronca generacional. El reproche a la generación de mis padres, porque el mundo que nos tocaba vivir era muy diferente a aquel por el cual lucharon. Además, nos parecía que el relato que habían escrito en torno a su juventud omitía una parte de renuncia que sentíamos que debía ser contada. Desde la arrogancia propia de nuestra juventud, abroncábamos a nuestros padres. Éramos conscientes de que mucha gente se había jugado la vida. La había dado para que nosotros pudiéramos disfrutar de las libertades que nos permitían cantar canciones como estas. Pero condenando al olvido a toda esa gente que lo dio todo, se habían dejado de lado sueños que quizás había merecido la pena rescatar del paso del tiempo. Nosotros, Daniel y yo, en aquella canción les recriminábamos su actitud ante el relato escrito. Y ahora que me acerco a la edad que tenía mi padre cuando le canté esta canción por primera vez, caigo en la cuenta de una cosa. Ellos, al menos, tienen un relato. Un relato escrito con tinta azul quizás, pero un relato al fin y al cabo, propio, épico. Durante mucho tiempo dudé de si nosotros seríamos capaces de escribir nuestro propio relato. Una historia que contara a nuestros hijos sobre el tiempo en el que, quién sabe, intentamos cambiar el mundo. Ahora, creo, las cosas están cambiando. Una generación emergente está escribiendo su propio relato. Gente muy joven que hasta ahora le daba la espalda al debate de las ideas, ahora participa en él activamente y asume el protagonismo que le corresponde, exigiendo una nueva sensibilidad política. Mónica Oltra representa esa nueva política que participa de la propuesta de un nuevo relato. Durante toda su vida política en Valencia se ha enfrentado a lo peor de ese viejo relato, el espejismo de una España bollante, utilizado para ponerlo público al servicio de intereses privados, la política entendida como un mecanismo de enriquecimiento propio. Oltra se enfrentó a esa vieja política dedicada al saqueo de los recursos públicos, al uso partidista de las instituciones, utilizadas por unos pocos para mantener sus propios privilegios. Es difícil encontrar esa tinta roja, esa tinta con la que poder conocer algo de la verdad oculta entre los resquicios de la realidad, esa tinta que nos permite entender que no estamos solos en la búsqueda de un mundo mejor. Mónica tiene esa tinta y con ella dibuja el camino hacia otro futuro, otra forma de entender la sociedad y la política. Lo ha demostrado con su compromiso con la palabra dada a la gente, con su vocación de servicio a la ciudadanía, antes en la oposición, ahora en el gobierno. El oficio de cantautor y de político quizá no debieran ser tan diferentes. Al fin y al cabo, se trata de observar, escuchar, ser permeable ante una sociedad que merece espacios de encuentro para entender que no está sola en sus miedos, en sus anhelos, en su búsqueda de tinta roja. Ambos oficios exigen saber escuchar, saber mirar. Y quizá se trate de eso, de mirar con calma para encontrar esa tinta roja. Quizá no está tan lejos como pensábamos. Quizá se trate de buscar con un poco más de calma, en el viejo cajón de la mesilla, donde todo se pierde, bajo los cojines del sofá, donde todo se encuentra, en la mano dada, en la canción escrita. Quizá está delante de nuestras narices y no somos capaces de verla. Para ayudarnos en la búsqueda, es bueno contar con gente como ella. Con todos ustedes, Mónica Altra. Gracias. 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 Gracias.